Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el vídeo de hoy tenemos buenas noticias y es que Apple Pay al fin llega a Chile. ¿Pero qué es Apple Pay? Bueno, Apple Pay es un sistema de pago que se lanzó en 2014 junto con el iPhone 6, el primer iPhone en tener un chip NFC, un chip de tecnología sin contacto para transmitir diferentes datos. En Android esta cuestión del NFC tiene 500.000 usos, pero en iPhone solamente tiene un uso y es Apple Pay. Y sí, le han estado sumando un par de usos como por ejemplo leer los AirTags, pero es súper limitado el uso del NFC en lo que son los dispositivos iOS. El tema es que aparte del iPhone tenemos también el Apple Watch con un chip NFC con el cual nosotros podemos hacer pagos sin contacto. ¿Y cómo es esto de pagos sin contacto? Súper fácil, necesitas por ejemplo un POS como este que soporte tecnología contactless y básicamente te van a cobrar a ti un monto, tú pones acá el monto y luego de eso acercas tu tarjeta y pones la clave y ya compraste. Eso es todo. La gracia de esto es que ahora en vez de acercar nuestra tarjeta, tendríamos que acercar nuestro iPhone o nuestro reloj. Y con eso ya podríamos hacer el pago. Es súper sencillo, tan fácil como tocar dos veces acá y ya está en modo Apple Pay. O con el iPhone desbloqueado por supuesto, tocamos dos veces el botón de inicio y ya entramos en modo Apple Pay. Es así de sencillo. No tiene ninguna otra ciencia. ¿Para qué te sirve Apple Pay aparte de hacer este tipo de pagos? Existe una opción que se llama Apple Cash con la cual tú puedes tener dinero dentro de una cuenta Apple y pasar dinero de una cuenta de Apple a otra cuenta de Apple. Por ejemplo, si tienes un amigo y le debes 10 dólares, le depositas 10 dólares directo por Apple Cash o 10.000 pesos por dar un ejemplo. Otra cosa que se puede hacer es sincronizar las tarjetas de transporte público. Por ejemplo, en Santiago de Chile, el sistema de Transantiago, no sé cómo se llama ahora, como ya no vivo en Santiago. Bueno, ese sistema, Red creo que se llama, ocupa unas tarjetitas NFC con las cuales tú marcas en el bus o marcas en el metro y se descuenta el saldo. La gracia de Apple Pay es que yo ahora esa tarjeta la puedo meter directamente virtual a mi teléfono y pagar con el teléfono o con el reloj cada vez que me quiera subir o al bus o al metro. Así de sencillo. Básicamente eso es todo. Al mismo tiempo, antes de pagar, nos pide verificación de huella en caso que tengamos un teléfono como el iPhone 7 o de Face ID en caso que tengamos un teléfono desde el iPhone 10 en adelante. Así que es un sistema que es bastante seguro. No es que cualquier persona pueda andar pagando con nuestro teléfono porque antes siempre le va a pedir verificar biometría y en caso de no tener biometría le va a pedir la clave de desbloqueo del teléfono y ahí recién va a poder ocupar el servicio de Apple Pay. Y obviamente vamos a hacer un demo. A pesar de que en Chile todavía no se puede usar con bancos nacionales, mi Apple ID en particular está en Estados Unidos y la tarjeta que yo tengo asociada a mi Apple Pay es una tarjeta también de Estados Unidos. Entonces la puedo ocupar en cualquier parte del mundo sin restricción. Así que les voy a enseñar cómo se agregan primero las tarjetas. Luego les voy a enseñar cómo se hacen los pagos. Vamos a hacer un pago real ocupando este POS y este iPhone. Y luego de eso vamos a ver un poquitito de conclusiones y vamos a dar la posible fecha. Si yo quisiera agregar una tarjeta a mi cuenta de Apple Pay, lo único que tengo que hacer es tomar mi iPhone, ir a donde dice Wallet, la aplicación Wallet, donde nos va a mostrar las tarjetas que ya tengamos agregadas, el Apple Cash, si es que lo tenemos activo y si es que lo estamos ocupando, más todas las otras cosas que tengamos en nuestro Wallet. Recuerden que esta aplicación es literalmente una billetera. Entonces yo tengo tarjetas de descuento, tarjetas de socio y varias otras cosas agregadas. También puedes agregar pasajes de avión, pasajes de bus y un montón de otras cuestiones. Si quisiera agregar una tarjeta bancaria nueva, simplemente pincho acá el botón más y en la parte de abajo nos va a decir que podemos agregar tarjeta de débito, crédito de transporte, que vendría siendo la tarjeta para el bus o para el metro, o una licencia de manejar o identificación. Las últimas dos todavía en Chile no van a estar disponibles, solamente están disponibles en Estados Unidos, pero tarjeta de débito y crédito sí va a estar disponible a fines de 2022. Lamentablemente la fecha exacta no la dieron, pero sí dijeron que el segundo semestre de 2022 el servicio va a estar disponible. Y lo más probable, y acá me voy a mojar un poco, es que sea en septiembre. Cuando tengamos el evento de Apple y ellos lancen productos nuevos, alguna novedad habrá o simplemente una pequeña mención de que Apple Pay ahora está disponible en más países, dentro de los cuales Chile va a estar en esa lista. Así que simplemente tocamos acá donde dice tarjeta de débito o crédito, nos va a decir que sirve para enviar dinero, que sirve para hacer pagos, etc. Vamos a poner aquí continuar y nos da dos formas de agregar la tarjeta. La primera es escaneándola usando la cámara donde va a leer los números y el nombre y todo lo que esté en la tarjeta. Y la segunda es ingresar los datos de forma manual. En este caso es súper sencillo, ponemos el nombre de la tarjeta tal y cual como aparece en la tarjeta. Por ejemplo, en mis tarjetas tengo algunas que dicen Christian Plaza, tengo otras que dicen Christian Plaza T, tengo otras que dicen Christian A Plaza. El tema es que hay que ponerlo exactamente como aparece en la tarjeta. Luego de eso ponemos el número de la tarjeta. Acá voy a inventar. Y ponemos siguiente. Luego de eso ponemos la fecha de vencimiento de la tarjeta, acá el mes y el año, y ponemos el código secreto, que es el código CBC o CBB que está en la parte de atrás de la tarjeta. Y es un código tres dígito. Yo obviamente estoy inventando estos datos, no son reales. Y luego de eso ponemos siguiente. Va a querer agregar la tarjeta y es así de sencillo. Si los datos que yo le hubiese puesto fueran correctos, me diría tu tarjeta ya está disponible para pago en Apple Pay. Pero como yo le inventé los datos, me va a decir que el emisor todavía no está listo y que no puedo usar esta tarjeta. Una vez que nos diga que la tarjeta ya está lista, la tarjeta nos va a aparecer acá dibujadita exactamente como es en la vida real. De hecho, mi tarjeta del Citibank es exactamente esta. Y por los glitch que tuvimos hace unos meses, cuando se pudieron agregar tarjetas del Banco Chile a Apple Pay, se pudieron agregar, más no usar directamente, la tarjeta que tú agregabas, el dibujito que aparecía acá era exactamente el mismo. Así que los bancos ya están sincronizando esa información gráfica de sus tarjetas a lo que es Apple Pay. Por lo menos con Banco Chile estamos seguros que sí. Entonces es así de sencillo. No hay que hacer nada más. Es como cuando hacemos una compra por Internet. Simplemente ponemos el nombre, los datos de la tarjeta, el CBB y pagamos. Acá lo hacemos una sola vez. Queda toda esa información guardada en Apple Pay de forma súper, súper, súper segura. Y ya nada más tenemos que ver cómo hacemos para pagar. Ahora, ¿cómo funciona el pago en sí? ¿Cómo se hace para pagar? Lo primero que necesitas es un punto de venta o un POS, una maquinita de estas para cobrar, que sea compatible con tecnología contactless. Simplemente vamos a poner acá, por ejemplo, 130 mil pesos verde y nos dice que podemos pagar de tres formas. Deslizando la tarjeta, introduciendo el chip o sin contacto, contactless. Si tiene este logo, significa que la máquina es compatible con Apple Pay. No importa si estás en una casa comercial, en un banco, en un bar, en un restaurante, donde sea. Si tiene ese logo, puedes pagar con Apple Pay. Lo que toca ahora es tomar el teléfono, desbloquearlo, tocar dos veces el botón de encendido, me va a verificar con Face ID y ahora me va a decir que acerque al lector. Solamente tengo que acercarlo. Acá dice listo, acá va a poner conectando y ya está aprobada la venta. Ahora el comercio se va a quedar con su copia, luego el cliente se va a quedar con su copia y ya está. Eso es todo. En el caso que quisiéramos hacer un pago con el Apple Watch, es exactamente lo mismo. Simplemente ponemos el monto, ponemos aquí OK, tocamos dos veces el reloj y lo acercamos. Así de fácil. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o no fácil? Yo diría que muy fácil. Simplemente tocamos dos veces, acercamos y listo. Ahora díganme ustedes, ¿por qué estaba tan emocionado por Apple Pay? Es por eso, porque básicamente cuando yo voy a cualquier comercio acá en Chile, lo que tengo que hacer es poner la tarjeta, esperar a que verifique, poner mi PIN y luego esperar a que verifique de nuevo. Y ahí recién se hace el pago. Es lento, es tedioso y es poco seguro. De hecho, por el solo hecho de deslizar la tarjeta en un post, ya nos puede inclonar la tarjeta. Por el hecho de introducir el chip, nos puede inclonar la tarjeta. Pero lo que no nos puede inclonar es al acercarla por NFC, especialmente porque no van a tener acceso a nuestro número de tarjeta, no van a tener acceso a la parte de atrás con el código secreto y tampoco van a tener acceso a lo que es la clave. Ya que al pagar por Apple Pay no se requiere clave, simplemente se verifica por Face ID o por Touch ID y luego de eso no pide absolutamente nada. Entonces el sistema es mucho más seguro. Al mismo tiempo, si tú desconoces cualquier transacción que sea realizada por Apple Pay, depende obviamente tu banco, por lo menos en Estados Unidos funciona así. No sé si en Chile será lo mismo, pero en Estados Unidos si tú desconoces alguna transacción, simplemente abres un reclamo y al poco tiempo te devuelven el dinero. Entonces es un sistema súper, súper seguro y yo lo recomiendo todo, todo el rato. Bueno, espero que este video les haya servido para saber cómo se agrega la tarjeta, cómo se hace el pago y por qué tenemos que empezar a ocupar Apple Pay apenas llegue a Chile. Mi nombre es Cristian Plaza y nos vemos en la próxima. Chau, chau.